Perder la máscara en el mundo de la lucha libre debe ser el episodio más doloroso en la carrera de un gladiador. Se trata de un momento de vergüenza deportiva en la que toca reconocer que alguien fue mejor que tú, por más que hayas puesto tu vida al límite buscando defender tu honor, buscando defender tu máscara. No es de extrañar que luego del impacto tan negativo de tener que revelar la incógnita de su identidad ante la afición al momento de perder un duelo de apuestas, algunos luchadores quiebran en llanto por lo simbólico de una derrota como estas. Hoy decidimos compilar con ustedes algunas de estas cinco dolorosas caídas en las que cinco luchadores lloraron al perder su máscara. Número 5. Supercalo. La Triplemanía XV fue el escenario en el que viéramos un duelo de apuestas entre cuatro grandes luchadores. En un duelo fatal de cuatro esquinas vimos a El Gran Apache, Laredo King, Superfly y Supercalo dar lo mejor de sí para salir con el brazo en alto de la contienda. Aunque el destino tenía preparado para esos dos últimos luchadores un trágico desenlace. En los momentos más álgidos de la batalla, El Gran Apache orilló al duelo en mano a mano entre Superfly y Supercalo, quienes se disputarían las tapas más adelante en el evento, esto al verse perdedores de este primer encuentro. A la hora de la hora y después de un combate lleno de emociones, Superfly, quien se acompañó de un joven Laredo Kid en su esquina, pudo destapar al integrante de la dinastía de los Greco, Supercalo. Para este momento, luego de su incapacidad para reaccionar antes de las tres palmadas del referee en turno, Supercalo no pudo contener las lágrimas y la impotencia por no poder entregarle a su familia, la dinastía Greco Stone, una victoria en aquella fatídica noche, misma noche que sería el inicio del fin de su carrera, puesto que luego de esta derrota, poco se supo de la figura de Supercalo. Número 4. Blue Panther. El actualmente reconocido por compañeros y contrincantes como Maestro Lagunero, por su lugar de origen y su excelencia en cuestión de técnica luchística, tuvo que ganarse ese mote en grandes encuentros ante enormes rivales. Una de esas luchas que marcaron para siempre la vida del luchador fue la misma en la que viéramos caer su tapa a manos de Villano Quinto. El integrante de la dinastía imperial y Panther llegaban al aniversario 75 del Consejo Mundial con la firme intención de salir avante de un compromiso de esta índole. En retrospectiva, eso se trataba de un duelo de dos luchadores que desde aquel entonces mostraban señales de ser jóvenes leyendas de nuestro pancracio nacional, aunque aún con cierta lona por recorrer, por lo que perder la máscara en este tipo de luchas no era algo que entraba dentro de los planes de ninguno de los dos. Las buenas hechuras del Villano Quinto en un combate alucinante le permitieron poner a Blue Panther en una variante de la casita de la que el maestro lagunero no pudo escapar. Después de esto, conocimos la identidad de Genaro Vásquez Nevares, alias Blue Panther. Número 3. Mr. Águila. Uno de los alumnos más aventajados del Diablo Velasco, quien quizá nunca pudo recibir el mérito por su carrera a nivel nacional e internacional. El también llamado ESA Ríos partió a la empresa americana WWF para allá del año 1998, año en el que la empresa de los McMahon lanzaba un proyecto con talento latino llamado Super Astros. En la WWF gustaban del talento de muchos luchadores mexicanos, pero algo que no les parecía del todo era la implementación de máscaras en la indumentaria del talento. No es casualidad que para el proyecto de Super Astros de la WWF hayamos visto luchar al Tarzan Boy, al Zorro de AAA e incluso al mismo Negro Casas por el mismo hecho de que no usaban máscaras. Sin embargo, el luchador que estaba llamado a ser el más importante dentro de la WWF era Mr. Águila. Sin saberlo, para ese mismo año 98, el luchador se había enfrascado en una rivalidad ante el último guerrero, misma que lo llevó a jugarse las máscaras en una lucha de apuestas de la que saldría perdedor. Luego de revelar su identidad en un momento emotivo para el gladiador, Águila se enfocó en hacer carrera dentro de la WWF bajo varios personajes, como Papi Chulo, Esa Ríos o simplemente Águila. Y todos estos personajes los portó sin máscara alguna. Número 2. Fishman. La gente habla mucho del polémico resultado de la lucha de la década entre Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown. En redes sociales, la afición al día de hoy no deja de señalar a Wagner como un vendido por perder increíblemente ante un novato de quien nadie esperaba nada. Esto no es un fenómeno nuevo dentro del mundo de la lucha libre. Y aunque la caída de la tapa del galeno del mal siga doliendo al día de hoy, pocas caídas se han sentido tan injustas y hasta ofensivas para la afición como la caída de la máscara de Fishman. Para el año 2000, la empresa Global Wrestling All Stars decidió lanzar su primer evento en el Palacio de los Deportes. Una promotora creada al vapor decidió lanzar un cuadrangular de máscaras hecho al vapor entre luchadores que no tenían rivalidad alguna. Y presentaron así un Fishman vs. Shu el Guerrero vs. La Parca vs. Máscara Sagrada. Finalmente, en el duelo mano a mano que definiría al vencedor absoluto, solo quedaron dos nombres arriba del ring. Un veterano consolidado como el veneno verde Fishman y una joven promesa de la lucha libre para aquellos días, Máscara Sagrada. Toda la rudeza de Fishman y sus mejores golpes no fueron suficientes para vencer a un Máscara Sagrada que no ponía mucha resistencia a los castigos, pero sí mostraba aguante. Eso y sorpresivamente, la fuerza suficiente para llevar a uno de los mejores rudos de la década pasada al conteo de tres. En la ceremonia de entrega de Máscara, Fishman no pudo hacer más que ponerle la Máscara a su hijo y salir desconsolado inmediatamente del ring rumbo a vestidores. Sitio donde se sabe que no la pasó nada bien luego de esta dolorosa derrota. 1. Último guerrero Quizá el último triunfo importante dentro de la racha invicta de duelos de apuestas de Atlantis sea este. No es por demeritar la carrera de la Sombra o Andrade, pero para su lucha con el ídolo de los niños no llegaba tan hecho como luchador como si llegaba el último de su estirpe para su compromiso en contra de Atlantis. El luchador de otro nivel era por muchos el hombre adecuado para ganarle la Máscara a este luchador. Tenía toda la credibilidad para hacerlo y este hecho hacía del combate un encuentro totalmente imprantecible en el que no había un claro favorito. Por eso cayó como balde de agua helada para los seguidores de Último Guerrero que su ídolo se viera derrotado con la llave que muchos triunfos le ha dado al estandarte del Consejo Mundial de los últimos años. Y es que Atlantis logró atrapar con Atlántida a su oponente y ese se rindió de inmediato ante la severidad del castigo. Con el corazón deshecho y el cuerpo muy lastimado, Último Guerrero cumplió con lo pactado y le entregó su Máscara a su rival, reconociéndolo como un grande entre los grandes y dejando ver que perder no era algo que él hubiera deseado, pero que la lucha libre es así, es impredecible. Y así como un día le tocó ver caer la Máscara de luchadores como el mismo Mr. Águila, hoy debía entregar su tapa con lágrimas en los ojos a quien fuera su compañera de esquina alguna vez. El ídolo de los niños, Atlantis. Si has llegado hasta acá, esa es la parte final del video. Esperamos que te haya gustado muchísimo y que lo compartas con tus amigos. No olvides comentar, dejar tu like y suscribirte. A nombre de todo el equipo de Infolucha nos despedimos y te deseamos un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!